Uber ayer lanzó el anexo de tarifas del conductor y quiero profundizar sobre ese tema, ok? Cuando abres la aplicación de Uber, cuando abres la aplicación de Uber, te aparece esto que dice términos y condiciones, términos y condiciones y básicamente es el anexo de tarifas del conductor. ¿Cómo es eso del anexo de tarifas? O sea, en las políticas de privacidad agregaron estos términos, cambiando la forma en la que se calculan las ganancias. Situaciones como que si tú vas, por ejemplo, manejando como Reicher y tomas la ruta que no es y entonces haces más millas, antes tú cobrabas por esas millas, ahora no. Ahora te las pueden pagar, pero te las descuentan. Cosas así. O por ejemplo, o por ejemplo, o por ejemplo, vamos a, yo voy a hacer un resumen porque obviamente esto es un documento de cuatro o cinco páginas y puros términos súper legales. Y lo que yo hice fue convertir todos estos términos y todas estas cosas en pleido, en plastilina y lo puse en cuatro recuadritos y eso es lo que van a escuchar hoy. Ok, no les voy a leer el documento. Se los puse, bueno, como a mí me gusta que me expliquen la cosa. Bien sencillito. Ok, vámonos. Lo primero, comparativa de modelos de tarifas para conductores. Vamos con el antes y el después. Ok, comparativa del modelo de pago, modelo de tarifa para conductores. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Comenzamos con el antes. ¿Cómo se calculaba la tarifa de los conductores? Tarifa base fija, el pago base, la tarifa base. Montos fijos por distancia y tiempo. Las tarifas eran predecibles, pero no ajustadas por cambios de viaje. Importante y aquí subrayamos. Hemos hablado de inteligencia artificial y cómo Uber ha estado haciendo estos movimientos con la inteligencia y para hacer predicciones. Yari, yari, yari. Entonces, las tarifas eran predecibles, pero no ajustadas por cambios en el viaje, como tráfico o tiempos de espera. Chévere. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bien. Ahora, tarifa base, ajustes por distancia, tiempo y factores adicionales, como tiempo de espera o cambios de ruta. Se muestra una tarifa estimada antes de aceptar el viaje, que puede ajustarse según las condiciones del trayecto, tráfico o desvíos. Si lo ven, de aquí se derivan muchas circunstancias, muchas situaciones, muchas situaciones, pero esto es lo base. Ahora, antes te decía cinco y era cinco. Ahora te dice cinco, pero puede ser tres, por poner un ejemplo. Ahora es flexible, es flexible. ¿A usted le gusta la flexibilidad o no? Déjenos saber en los comentarios, déjenos saber en los comentarios. Pero, ¿qué más? Tenemos más. A ver. A ver, tenemos más, pero del pago, porque creo que es lo más importante. Lo más importante, porque hay muchas cosas actualizadas, pero tema de dinero, money, money, es lo que vamos a abordar acá en este momento. Entonces, a ver, ¿cuál conviene más? Modelo anterior beneficia a los conductores en viajes largos y predecibles. O, ¿cuál conviene más? El modelo actual, más favorable en situaciones con tráfico, espera o alta demanda, ya que ajusta el pago según las condiciones reales del viaje. Este resumen te da una visión clara de cómo se calculan las tarifas y cuál modelo puede ser más ventajoso según la situación. La pregunta entonces es, ¿cuál es tu situación? Básicamente, ayer, cuando usted abrió la aplicación de Uber y le apareció este recuadro que dice términos y condiciones, anexo de tarifas del conductor, está diciendo, usted, amigo mío, si acepta esto, está aceptando, por supuesto, que así son los pagos. Y no hay forma de salirse. No, así son los pagos, son flexibles y se van a modificar de acuerdo a la situación. Usted salió y no había tráfico, el tráfico era menor, era mayor, todo puede cambiar. ¿A partir de cuándo? De ya, esto está ya activo. Ok. Ok. Quiero advertir, decir algo. En los momentos en los que en la aplicación se dan las, estas actualizaciones, estas actualizaciones, y usted necesita aceptar, usted la acepta, la acepté, porque necesito salir a trabajar, necesito salir a hacer dinero, ¿verdad? Ya no me puedo salir. Sí, se puede salir. ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de ese tema. Sobre el arbitraje. Ok. Si usted ya le apareció esa ventana o cualquier actualización en los términos de condiciones, usted tiene 30 días para salirse de ese embrollo. Voy a entrar en detalles. Y por cierto, en YouTube, en la descripción del video en YouTube, coloqué esto que les voy a leer, está en la descripción de este video, porque además les coloqué la dirección en la descripción de este video, para que si quieren salirse de estos términos y evitar el tema del arbitraje, lo hagan haciendo un escrito, que les voy a decir cómo va el escrito, y enviándolo a Uber en la dirección que les deje en la descripción del video de YouTube. Chévere. Ok. Entonces, ¿cómo optar para no participar en el arbitraje obligatorio de Uber? Ok. Usted... Luis, arbitraje, no entiendo. Estoy enredado. ¿Cómo es eso del arbitraje? Ya va. Párame un momentico. ¿De qué hablas? Ok. Usted tiene un problema legal con Uber. Hoy en día, si usted aceptó las políticas, no puede demandar a Uber. ¡Luis, quiero demandar a Uber! No puedes. ¿Por qué? Porque aceptaste las políticas de arbitraje. Tienes que pasar por un proceso de arbitraje para resolver cualquier situación de índole legal con la compañía. Pero yo los quiero demandar. No puedes. ¿Hay solución? Hay una. Si aceptaste las políticas, tienes 30 días. Entonces, ¿cómo optar por no participar en el arbitraje obligatorio de Uber? Si no deseas resolver disputas con Uber a través del arbitraje y prefieres tener la opción de llevar tu caso a los tribunales, puedes optar por excluirte del arbitraje obligatorio siguiendo estos pasos. Número uno. Revisa los términos de tu acuerdo. Muy importante. Lee detenidamente los términos y condiciones de Uber. Busca la sección que hable sobre el arbitraje y la opción de excluirse. Normalmente, Uber te da un plazo de 30 días desde que aceptas los términos para que puedas optar por no participar en el arbitraje. Ok. Si ya han pasado seis meses, no vas a poder hacer nada. Pero, vale decir, Uber actualiza sus políticas siempre. Entonces, esas son oportunidades que se te dan para enviar el comunicado. Ok. ¿Me aceptaste? ¿Me enviaste una actualización que debo aceptar? Bueno, la acepté porque necesito salir a trabajar, pero tengo 30 días para moverme. Prepara tu solicitud por escrito. Deberás enviar una notificación a Uber expresando que deseas excluirte. Yo, Luis Berti, deseo excluirme del arbitraje. En esta notificación, asegúrate de incluir la siguiente información. Nombre completo, dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Uber, tu número de teléfono registrado en la cuenta de Uber, una declaración que diga, deseo excluirme del arbitraje obligatorio de Uber. Fecha en que envías la solicitud. Luis, estoy manejando y ya se me olvidó lo que dijiste. En la descripción de este video está este escrito. Y usted puede copiar y pegar. Y después le dice a ChatGPT, basado en estas características y requerimientos para enviar una solicitud de arbitraje a Uber, y con estos datos que me están pidiendo, ¿me puedes redactar la carta? Y tú vas a ver a ChatGPT redactándote la carta. Tecnología, increíble. Enviar la notificación por correo electrónico. A menudo Uber proporciona una dirección de correo electrónico específica para recibir las solicitudes de exclusión. Verifica en los términos cuál es la dirección correcta. Los términos los encuentras en tu aplicación, pero también puedes hacerlo por correo postal. Y yo lo recomiendo así. Y la dirección es Uber Technologies. Yo la coloqué en la descripción del video de YouTube. Ok, váyanse a YouTube. En la descripción del video de YouTube está la dirección Uber Technologies, Legal Department. Pero de todas maneras, revisen antes de moverse, revisen los términos y condiciones en su aplicación para ver el tema del arbitraje. Muy importante. Ok, entonces, verifica el plazo. Asegúrate de enviar tu solicitud dentro de los 30 días o el plazo que Uber establezca a partir de la fecha que aceptaste los términos. Si te pasas de ese plazo, perderás la oportunidad de excluirte del arbitraje. Y si me excluyo el arbitraje, ¿puedo seguir trabajando? Sí, sí puedes. Guarda una copia, siempre guarda la copia. ¿Por qué optar por no participar en el arbitraje? Importante. Optar por no participar en el arbitraje te permite llevar cualquier disputa con Uber a un tribunal público. En lugar de resolverla de manera privada a través de un árbitro. Algunas personas prefieren esta opción porque sienten que tienen más transparencia y derechos en los tribunales. Y la experiencia ha dicho que quienes han optado por salirse del arbitraje y se han ido legalmente en contra de estas compañías han obtenido buenos beneficios. Conclusión. Es importante actuar rápidamente si decides optar por no aceptar el arbitraje. Al seguir estos pasos, podrás mantener tu derecho a resolver disputas con Uber a través del sistema judicial en lugar de un proceso de arbitraje. Ya lo saben.